2 de abril de 1983, 8.50 de la noche, una magnitud de 7.4 grados, profundidad 26 kilómetros, ubicado 15 kilómetros de la ciudad de Golfito. El origen, subducción de la Placa del Coco bajo la Placa Caribe. Con estos datos, recordaron en la Red Sismológica Nacional el terremoto de Golfito que fue el 2 de abril de 1983, o sea, 38 años atrás. Sentido con mucha intensidad en los poblados de Sierpe, de San Francisco, de Tinoco y Villa Colón, en Boruca, Térraba, Cajón, Paso Real, Changena, Golfito, Ciudad Neili, Río Claro y Palmar. Se reportaron en aquel momento más de 51 sismos como réplicas al evento principal. Los daños fueron múltiples. En aquel momento se informó de al menos 25 casas severamente dañadas y otras 44 con daños menores en el área entre los poblados de Sierpe, San Francisco, de Tinoco y Villa Colón. Además, las rampas de aproximación en los puentes de los ríos de Ollacero, 70, Sábalo, La Bonita y Olla 1 se asentaron hasta 12 centímetros, aunque los puentes en sí mismos no tuvieron daños. En Palmar Norte, las construcciones en bloque integral tuvieron un comportamiento bastante pobre y en varios casos se reportaron colapsos. En Ciudad Cortés, el edificio de la Alcaldía colapsó en aquel día. Al final, el recuento dejó una persona fallecida y sin reporte de heridos. Un sismo recordado hace 38 años.